buenas noches bien este le habla la boricua y este es un videíto de walgreens estaba viendo el videíto de tamara y tamara tienes toda la razón este es aquí esta transacción sale absolutamente free está este en el flyer de walgreens no sé qué página es bueno la página hasta que está el 2012 beauty advisor aunque la pasta colgate tiene que comprar tres de estos productos of the white 3 para que te devuelvan tres dólares pero ustedes saben que hay que bonito hay cupón citos para esto en el 10 14 en el marzo se vinieron cupones de la pasta colgaste de un dólar si compras tres pastas colgaste de las tres cupones de un dólar de cada uno más en el libro de walgreens estamos viendo un momentito en la página 14 ahí está la página 14 este cupón citó con la compra de 3 3 dólares off 3 dólares más 3 dólares en cupones es un total de 6 dólares 7 8 9 pagarías un total de 2 98 pero te devuelven una catalina pero no te devuelven ninguna catalina y ahora que te devolvían catalina no no te devuelven catalina pero 2 98 por tres pastas te salen a dólares cada uno que contigo eso no está nada mal aquí dice que sale con el es cupón y store a tres dólares pero acuérdense que los cupones manufacturados los pueden unir aquí 33 dólares menos 5.97 un total de 2.97 sólo sale a dólar cada uno si tienes registrar igual lo puedes usar contra esto si tienes punto lo puedes usar con esto y te saldría absolutamente free ok para que supieran que está mal está hablando de esa transacción ok acuérdense que tiene que darles tres cupos sitios de un dólar de cada uno usted coge lo que usted quiera vinieron cupones de la pasta vinieron cupones del enjuagador bucal en este este creo que es el 9 30 ok que vinieron del enjuagador bucal y creo que también el del cepillo ok a sobre sale 2.97 que no está nada mal a peso cada artículo más o menos y entonces el cupón citó este diabetes que ya estaba preguntando que ella creía que ese cupón es de walgreen este cupón no es walgreen lo que pasa que yo me puse a leer este cupón este cupón a lo puedes usar una vez por la transacción por cliente pero el cupón no se puede combinar aquí lo dice no se puede combinar con cualquier otra oferta eso quiere decir que el cupón que está en el libro de walgreen este no se puede usar todo esto por eso es que estamos teniendo problemas con este cupón algunas personas que de alguna manera no sé te pasa el cupón y el manager pues le mete los números y le sale pero yo creo que eso fue lo que a mí me pasó con este cupón que tuve problema ok al menos que dejamos primero este cupón del libro y usemos este pero eso es lo que dice aquí que no se puede combinar con ninguna otra oferta por eso es que este cupón está teniendo problemas hasta ahora yo tuve problemas y creo que tamara también tuvo problemas pero sé el problema el cupón no es de walgreen lo puedes usar en cualquier sitio pero no lo puedes combinar con ninguna otra oferta ok la máquina vale 72.99 o puedes usar este cupón solamente o el cupón que hay aquí en el libro de walgreen o uno o el otro por eso lo que está pasando con ese cupón son no sé que muchas personas de get away with it pero no sé cómo pero eso es lo que está pasando con este cupón citó y no se olviden hagan esta transacción que sale absolutamente a menos de un dólar los artículos que creo que no está nada mal ok esto es todo esto con la bonita noche gracias o les quería también decir que hay personas que ven el vídeo de ya irene y ella hizo la transacción de queimar aquellas personas que tengan un queimar cerca aprovechen que está saliendo absolutamente free los downy y los games y también si pueden ver el vídeo de pinching penny priscila ya también hizo una transacción con referente a queimar yo voy a tratar de hacerla el jueves voy a buscar los games y los febris voy a tratar y a ver si puedo hacer los cortes neos a white pero como siempre aquí donde yo vivo hay un solo queimar y el queimar es viejísimo ahora que es que lo están arreglando que te apuesto que tan pronto yo vaya no va a ver ningún artículo porque siempre pasa esto esto es todo esto con abrigua vean los vídeos de ya irene y pinching penny priscila y el de tamara que está hablando con referente a esta transacción y a lo de el vídeo del cupón de el bar de berio hay que ok pero esto es lo que está pasando que este cupón este cupón no se puede combinar con más ninguna otra oferta ok esto es todo esto con abrigua que pasen una bonita noche